Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Paloma. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Para la jornada de hoy, el calendario tenía escrito un partidazo. Ojalá que en la cancha cumplan, porque se viene Tiburones Rojos contra Puebla. Atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se acerca zona de ataque. Jerónimo Ammione. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Y hasta ahí digo, todo lo contrario, se queda con la pelota. Egidio arriba a los Ríos. ¡Qué buen servicio! A él rechaza la altura de las injusticias. ¡Pelota magnífica! ¡Todo pelota en la barrida! Ojalá este equipo local venga con las pilas bien puestas al partido, que las hayan cambiado además, porque hoy toca modificar su dinámica. Son los peores goleadores y yo vengo con ganas de gritar gol. Y vamos a ver que el apoyo del público sea importante para este equipo, que realmente es un desastre. ¡Entra el zona de peligro! ¡Está para pegarle! ¡Es una sensacional tapada! ¡Ya tiene la jugada preparada! ¡Puñetazo para desviar la pelota! ¡Ya! ¡Egidio arriba a los Ríos! No consigue robar el balón y será lateral. Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos. ¡Siga, sigue, sigue! Transporta la pelota a zona de saque. Una entrada fantástica que termina en córner. Marito, de nuevo, a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente es un gran arco. Tiro de esquina desperdiciado. Se van acercando, viene la oportunidad clara. Muy buena entrada a la pelota al costado. Emilio Rantia. Le sacan el balón y se escapa. No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Villalba! Eduardo Herrera. Lleva la pelota a zona de peligro. Es que esto es lo más parecido con buen fútbol. Terminó todo, venían tocando muy bien la pelota, se habían juntado de manera espectacular. Jerónimo Amione. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Amione! El disparo que se abre sin peligro alguno. Vamos a ver la reiteración de esta enorme jugada defensiva, Mario. Vamos a verla porque da gusto, da gusto volver a repetir esta clase de jugada donde, con tanta limpieza, robo una pelota. Muy buena devolución. ¡Villalba! ¡Jerónimo Amione! Atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio. Ataque, recibe apoyo. Uno más y otro más, y la pasan y no la regalan. La pelota se escapa, saque de arco. ¡Villalba! Entra bien, se escapa a la pelota, no saca de mano. Pone rápidamente la pelota en movimiento. ¡Che, un poquito de descanso, por favor! Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. ¡Jerónimo Amione! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Esto es Fútbol Asociación! Y el traslado que quede un rival. ¡Villalba! David Toledo. ¡Egidio Arevalo Ríos! Ahí está la pelota regresando. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Todo pelota en la barrida. Gutiérrez. David Toledo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Val zapatazo! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Egidio Arevalo Ríos! ¡Herrera! ¡Eduardo Herrera! ¡Se acerca y crea peligro! Recibe y toca de nuevo. No hay que adelantarlo, a los contrarios ahora se queda con la pelota. Interceptado, justo a tiempo. Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¡Mamita, qué toqueteo! ¡Villalba! ¡Gigantesca atrapada de Cerquero! Muy bien, cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? ¡Villalba! Jerónimo Amione. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Una vez terminada la primera parte, los locales al menos están en... Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Es una gran intercepción de pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. David Toledo. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ahí está y se adelanta! ¡Falló! ¡No lo puedo creer! Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. ¡Villalba! ¡Villalba! No haya como tocan la pelota Más pinta que baile La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Viene y le pega Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Egidio, Areva, Los Ríos Villalba Entra en zona de peligro Y así de rápido todo termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Toledo Emilio Rantia David Toledo Ahí le llega con la fuerte presión de la marca Fue en el cuerpo, no controla bien en la primera secuencia Egidio, Areva, Los Ríos Toledo Se llenó el pie de fútbol Vaya pelota que ha metido De aquel más 30 minutos le quedan al partido Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? Villalba Marito, empezamos a pachar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Entra el jugador y quizás tenga una Gran entrada Muy buen anticipo Emilio Rantia Ha logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Este es el Ato Rey No lo deja pasar Se queda con la pelota Ha recuperado la pelota Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Toledo Toledo Transporta la pelota Zona de ataque Y hasta ahí llegó todo Lo contrario Se queda con la pelota Villalba Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Qué bien recibió esa pelota Cómo la durmió Buena chance El Kevin Rojas Se ha jugado mucho en la entrada Al balón Sale disparado Se acerca y crea peligro Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha En el toqueteo de pelota Quieren abrir espacio Egidio de Valorrios Lo ha parado en seco Epa De buena Muy buena pelota Uy qué pelota metió Agnone Insiste en romperlo Pero el empate persiste Agnone Tres Sol Tres 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 Lleva la pelota a zona de peligro El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Ahí se viene otro cambio, se preparan para ir con Tutti adelante Y ya era hora Tenía que sacar un defensa para meter a un delantero Esas pelotas del arquero No se pueden equivocar los arqueros si no la pagan Jerónimo Amione Se acerca a zona de ataque Buen disparo Una muy buena entajada Villalba Se están prestando la pelota nada más Quizá por acá encuentre la oportunidad Le pegue su zapatazo La tiene Martín Bravo Javier Orozco Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Entra en zona de peligro Mete el balón largo para que la jueguen Gutiérrez Gutiérrez Cuanta posibilidad de generar algo No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!